Hola, soy Karina Givi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. ¿Qué harías con 483 mil pesos al mes? Imagínate, con 10 meses de este sueldo se podría dotar de equipo de cómputo a 60 planteles de educación básica, beneficiando a miles de alumnos. O se podría comprar una unidad de ultrasonido para estudios gineco-obstétricos para un hospital rural. Eso es lo que percibe como sueldo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. ¿Sabías que los sueldos de los ministros mexicanos son los más altos del mundo? Que cuando se aprobó por ley en el sexenio anterior que el sueldo más alto sería el del presidente de la República, ¿un artículo transitorio dejó a la Suprema Corte de Justicia al margen de esta disposición legal? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un sueldo neto mensual 93% superior al de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1995, los miembros de la Corte se redujeron de 21 a 11. Sin embargo, muchos que estuvieron solo nueve meses en el cargo lograron una pensión vitalicia que hoy asciende a más de 250 mil pesos y tienen a su disposición a dos asistentes, un auto oficial y gozan de gastos de representación. En un país donde casi la mitad de la población vive con menos de 5 mil pesos al mes, ¿qué cercanía puede tener un funcionario de este nivel con las necesidades de la sociedad a la que se supone representa? La organización Somos Más Ciudad de México ha impulsado una campaña que pugna por un gobierno sin privilegios y enarbola uno de los más sentidos reclamos de la sociedad, la reducción de sueldos a altos funcionarios. Onea apoya sin reservas esta iniciativa ciudadana. Creemos que el único privilegio que deben tener los servidores públicos es precisamente ese, el de servir con entrega y sacrificio. Los ministros rechazaron categóricamente bajar su sueldo, apelando a principios constitucionales y a la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios federales. Les preguntamos a los ministros, ¿ese es el precio que tenemos que pagar por su honradez? Les preguntamos a los ministros y al resto de los altos servidores públicos, ¿les parece ético y congruente mantener sus privilegios a costa de la mayoría de los mexicanos?